La presentadora Mónica Fonseca y el actor Juan Pablo Raba nos conceden una entrevista exclusiva y nos hablan de cómo es su vida ahora, del amor Llegó él, se abrió el ascensor y desde que se abrió el ascensor yo lo vi y mi amiga dijo, la perdí Y de su hijo Joaquín Nos tiramos al piso a llorar el día que nos dijeron, está perfecto porque, bueno, gracias, el niño no va a necesitar asistencia adicional Mónica y Juan Pablo, una feliz pareja ¿Vos vas a casar conmigo? Vas a la madre de mis hijos En exclusivo ¡Gracias!